Depende mucho de cómo entrenes. Bueno, y estas imágenes que estamos viendo son del viaducto Miguel Alemán. Hoy en la mañana el piloto francés Julien Dupont hacía estas maniobras encima de los automóviles y posteriormente sobre la calle Monterrey para cambiarse así de carril del viaducto, algo que seguramente tomó de sorpresa y le sacó algún susto a los automovilistas. Dupont nos visitó esta tarde y esto fue lo que dijo. Hola México. Mi nombre es Julien Dupont, 29 años y llegué de Francia. Fue una acción muy rápida con no entrenamiento, muy tarde en la mañana. Tengo que jugar con el vehículo, con el medio de la calle. Muy original y muy divertido porque estaba en el vehículo, para el tráfico de tráfico y había tantas personas, tantas caras. Fue muy divertido. Bueno, con esto nos despedimos, lo esperamos a las 10 y media de la noche. Vamos a hablar más de Ramoncito Morales, así como de Nery Castillo, que puede ya regresar a Grecia para tener más minutos de juego. Muchas gracias por su atención. Pásela bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.